hola hola gente qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de los pronósticos que estamos estoy analizando en estos días el día de mañana o en el día de hoy lunes 6 tenemos unos cuantos partidos pero antes de empezar con esos pronósticos voy a darles el resultado del día de ayer vamos a la página de sofascore bueno para el día de ayer yo dejé cinco partidos cinco juegos el cual especifique más o menos los pronósticos que podrían salir durante ese encuentro vamos el primero que es entre el vivo con el ciclo work para la liga de dinamarca este partido fue a las 8 de la mañana temprano y cual yo había dado un pronóstico de que iba a haber más de 1.5 goles en el encuentro y la otra opción era el ambos anotan y salió tal cual el único en que fallamos en este partido fue que yo le puse hoy yo dije que si silver iba a ganar pero fue al revés obviamente recuerden que no tenemos que combinar muchas cosas solamente unas cuantas para lo que pusieron ambos anotan felicidades pues les salió salir pronóstico vamos al siguiente que fue entre el mónaco y el brest este para la liga de francia fue el partido a las 11 de la mañana pues yo dije que iba a ganar el mónaco salió tal cual fue un partido duro la verdad expulsaron a uno del brest es por eso que el mónaco tuvo un poquito más de facilidad de anotar los goles para el partido de las 11 y media entre liverpool y el luton town y la verdad un partido muy duro muy complicado para el liverpool porque el luton fue el primero en anotar el gol el primer gol pero fue casi a los minutos 70 creo que minutos 70 y solamente le alcanzó para para empatar el partido nosotros bueno yo había este pronosticado que el liverpool iba a ganar pero no fue así con gol de luis díaz liverpool logra empatar y recordando qué tiene partido de europa league este martes creo si no me equivoco el martes o miércoles el jueves y este fue uno de los partidos que falle vamos al siguiente que es entre la roma y el leche y la verdad el pronóstico fue que la roma iba a ganar pero durante el partido pasó algo muy sorprendente este lecce empezó ganando 1 a 0 y durante el partido durante el transcurso pues los goles fueron casi al último minuto este gol de sardo sardar asmo y de lukaku para conseguir la victoria de la roma el pronóstico final fue entre el sporting de lisboa y el estrela amadora que fue el partido a las tres y media aquí el resultado también fue que yo dije que iba a ganar el sporting de lisboa pero ocurrió algo inesperado en el partido el sporting de lisboa iba perdiendo 2 a 0 aquí está vamos a ver la línea de tiempo perdón en las estadísticas aquí creo el sporting de lisboa iba perdiendo 2 a 0 ya estaban totalmente se podría decir perdidos pero ocurrió un milagro están perdiendo 2 a 1 perdón el sporting de lisboa ganó el primer tiempo pero en el segundo tiempo estrela amadora se volvió el partido pero en el transcurso de los juegos pues el sporting de lisboa pudo remontar ese resultado llegándose la victoria entonces es así de que de los cinco pronósticos que mande solamente fallamos uno que es este aquí el de liverpool con el luto porque porque se salió en la ambos anotan más 1.5 cuando el mónaco tal cual dije ganó la roma tal cual dije y ganó el sporting de lisboa el único que fallamos fue el liverpool con el luto para el día de hoy 6 de noviembre vamos aquí les tengo cuatro juegos solamente cuatro juegos porque los lunes no suelen jugar muchos equipos muchas ligas están se puede decir paralizadas en la liga la liga cero europea ya que el martes hay partido de champions y se vienen esos pronósticos para los partidos de champions vamos al primer partido que es a las 7 de la mañana entre el equipo de al itihad el equipo de calín benzema contra el al hau ya este para la champions league de asia estoy confiando bastante en benzema que voy a poner más de 1.5 en el encuentro para ambos equipos esa es mucha facilidad de que salga también podríamos ponerle victoria directa del al itihad pero sería un poquito arreglado ya depende de cada uno pero mi pronóstico para este partido es más de 1.5 goles entre ambos equipos para el siguiente partido que es de la liga de ucrania la primera liga de ucrania que es a las 10 de la mañana tenemos un partido del denny pro uno con la olexandria veamos las estadísticas el denny pro se encuentra en el cuarto puesto de la liga de ucrania mientras el olexandria está en el puesto 14 el denny pro está jugando el local y para mantenerse en estos puestos tiene que ganar su partido por obligación entonces yo le estoy poniendo victoria directa de para el denny pro la otra opción sería el 1.5 goles pero la cuota de la directa del denny pro es un poquito más elevada vamos al siguiente partido que es a las 2 y 45 para la serie de italia entre el torino y el sassuolo vamos a revisar ambos equipos son equipos este under casi siempre hacen goles tanto el sassuolo también hace goles así pierdo al para este partido yo voy a poner el más 1.5 para el encuentro entre ambos equipos y vamos al partido estelar el partido más importante para mí que es entre el tottenham y el chelsea se enfrenta tanto enzo fernández como son este partido yo le estoy poniendo más de 1.5 en el encuentro ya que el tottenham necesita ganar para pasar al manchester city miren está segundo el tottenham el city está primero solamente por un punto de diferencia a diferencia del chelsea que está en el puesto 13 es un poquito complicado de que se posicionen en los primeros puestos entonces en este partido yo le voy a dar victoria en la apuesta sin empate para el tottenham que quiere decir ese partido pues si es que el tottenham gana sale la este la cuota pero si es que llega a empatar te devuelven tu dinero entonces estos son los cuatro pronósticos para el día de lunes para el día lunes 6 de noviembre así que amigos los espero el día siguiente para analizar y revisar el resultado de cada uno de los encuentros y decirle los pronósticos del día siguiente entonces nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho y y y y